¡Tritana! ¡Tritana! ¿Qué pasa? ¿Te sientes mal? ¿Te cayó mal la cena? ¿Quieres una taza de tila? No, Tristana. Esto es algo más serio. Ya entro un dolor aquí que me mata. Llama al médico. ¿Pero? ¿Tan mal te sientes de veras? Ay, chaval médico. Deme el 240. Soy yo. ¿Doctor Mikis? Oiga, estás sufriendo mucho. Muy bien. Venga cuanto antes. ¿Lope? 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 El doctor Mikis llegará enseguida. ¿No me oyes, Lope? ¿No me oyes? No me oyes, Lope? ¿Lope? 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 ¿SINO? Yes, couple engineersашias dejob? Si, no me oyes, No me, no me oyes he oyes.